Hola, soy Inés. Hola, soy Inés. Señor tenés muy agradecido que nos haya sido en el local Chacarilla para celebrar su mil años. En la familia por lo que más quiere supongo. Espero que venga muchos días más. Y les deseamos toda la oficina del mundo, ¿verdad? En la vuelta de tres vamos a cantar el ritmo de Para Para Papá. ¿Vamos a ver Para Papá, por favor? 3, 2, 3. Para Para Papá Que te hallo feliz Que deseamos a ti. Cumpleaños felices Que deseamos a ti. Bravo. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Gracias.